Vamos a bailar Y ahora si, son milenarios Con sentimiento de amor Que encuentro Seguimos avanzando Por todo el negro Porque fuiste y será Mi último amor De todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Ay, 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 ay Mi último amor Te juro De todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Te juro, nunca te olvidaré Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Te juro, nunca te olvidaré De todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré 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 Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Ya hay cumbia, ya hay cumbia, hay cumbia, 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 cumbia Como suena este timbal es tan, invítame a bailar, invítame a gozar, invítame a bailar Sigue bailando, hasta abajo, hasta bajito, hasta abajo, hasta bajito Primer amor, nunca se olvida, nunca se olvida, no, no, no ¿Dónde están los norteños? Porque el primer amor, nunca se olvida ¿Qué ha pasado ya? Tantos años de amor, siempre estarás en mí Siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Dime el amor, dime el amor, dime el amor No se olvida, no, no se olvida El primer amor, el primer amor, el primer amor No se olvida, no, no se olvida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!